Bueno, buenos días a todo el público. Presente, impresente y el que no va a estar presente. Ah? Y el presente. Habla un poquito más fuerte, Michael, que no se te escucha casi. Eso era entre... Ah, para mí, ah! Oye, no voy a tener... Pero... Hagamos el corazón. Hagamos el corazón, te estoy diciendo! Con la boca. Hola, amigo. No es ese, Davis. Oye, ¿cómo que le lleva ganas a Miguel? Solo la música, Claudia. Claudia. Es que, fíjate que tengo una amiga que se llama Claudia, que me está reconquistando otra vez. Entonces le dije, Claudia, no. Yo no te quiero, Claudia. Le dije, no. Quiero la Laura. No, porque estás gorda para el sonido igual que yo. Yo necesito alguien. Tope borreo, tope borreo. Ajá. Que te pasa y pasa lo que puede. Por eso tope borreo. Mira, pues. Va, hay un tema, ahí va. ¿De mi padre? Pueyame. Aquí hay. Aquí hay. Atrás de mi vida. ¿Qué es? Oh. Venite, guapo. Venite, guapo. Ahí está. Oh, jajajaja. Claro, aprovechate. No, vete, pues, que hay un tema ahí. Mira, pues. Yo, como le digo a Michael, va. Hay temas que es bueno aclarar en su momento. ¿Por qué? Porque después hay cosas. Vamos a hablar con el tema, digamos, de Ángela o de la Misha. Aquí, pues, yo lo voy, o sea, yo lo voy a hacer porque, digamos, yo no quiero, digamos, que quede mal ni Ángela, ni Michael, ni nada, ni nadie de aquí. ¿Y por qué van a caer mal? Porque ponerle de que aquí, suponete que aquí, lo que dicen que, como decía aquel día Laura, que aquí las patujas se embarazan, que aquí las patujas vienen chuponías, que aquí uno les dice esto, que dicen esto, que dicen esto, que dicen otro, va. Pero si Michael no hace eso. No, va. Entonces, viene y hay unos comentarios, va, de que, de que sí, que para qué, digamos, la Misha está con Miguel. Ella no está aquí en el canal. Simplemente, digamos, se grabó porque Michael fue y dijo que le gustaba la Misha también. Ahora fueron unos par de dinero. No, más, va. Entonces, digamos que hay personas, de que si ellos tienen otros planes, tienen otros proyectos y los van a dar, creo que esto no debería interceder en nada. ¿Por qué? Porque si a la Misha y a Michael ellos, digamos, se caen bien, tienen derecho a humanidad. Obvio, no le estoy diciendo nos viadinho, no le estoy diciendo que se van a juntar, que se caen, no, porque obviamente la Misha no era para eso. Yo le dije a Michael, mira, es bueno que vayas a hablar con doña Eva, ¿para qué? Para que te deje hablar con ella afuera, no es de novio, simplemente es bueno dar la cara a uno como si le gusta a alguien para que no hayan problemas después. No haya, o sea, no haya, no haya, digamos, ah, es que yo los vi allá, por el cruce, estaban solitos, y no, va. Cualquier cosa, mira doña Eva, yo vine aquí con mi chaval, y ellos te dan permiso, ahora si no, pues, de todos modos, sabrán, yo no me puedo, yo no le puedo decir a Michael, yo, o sea, como, yo voy a ir con todo contigo, y les voy a decir que salga permiso, porque ustedes saben muy bien mi situación con ellos. Ahora bien, yo solo, digamos, voy a hacer un video con con Ángela, para que aclaren que con Michael solo tengo nada. O sea, que aquí no hay, digamos, si ellos se gustan, está bien conforme el tiempo, pero tienen que llevar un proceso, no se puede. Hay que saber si esperan. Ajá, no se puede. Primero, porque obviamente, Michael, por la edad, no le va a caer diez a la familia de la misa. O sea, ¿cuánto años tiene Michael, no? Dieciocho. Dieciocho, ajá. Dieciocho, ajá. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí, va? ¿Cómo se va a tener? Tienes en los quince. Oye, te lo quise. Es una quinceañera. ¿Va a tener veintidós? No, yo tengo, yo diecisiete tengo, güey. Vaya, yo tengo trece, acaba de concluir. Gracias. ¿Ah? No, yo tengo, no, yo tengo más de treinta. ¿Se regaló, va? Sí. Si yo tengo treinta y, eh... ¿Se regaló, doble de los de nosotros? Treinta y siete tengo. ¿La edad de mi tía, Laura? Ah, no, más grande de que a ti, Laura. ¿Vos te le dices? ¿Eso es más viejo que yo? ¿Pero por dos años? Laura, acércate ahí, mira, porque la cámara no te agarra. ¿Ah? ¿Pues si no quiere estar a la par de Michael, puede estar a la par de tu sobrino? ¿Pues si no quiere estar a la par de tu sobrino? ¿O sea que vos...? ¿Qué tal vez está más bonita de Michael? Ah, quitame a Michael el camino, será... Ah, no, ¿cómo es quitarme la misa? Ah, quitarme a la misa del camino, será... ¿Cómo es la gente? Mira, mira, Miguel. No, pero mira. Mira, pues... Mira, pues, lo que quiere la Laura es que le quites a la misa el camino. Bueno, es mágico, ajá, exacto. Ah, perfecto. Eh, así quiere la Laura, ¿ves? Sí, recuerda. Dejale tu cadenita para recuerdos. ¿Qué señor? Bueno, entonces, no hable, si no quieres pedir algo, que te enoje. No, mira, pues, lo que vamos a aclarar, no te vayas, chau. ¿Ya le di una cosa a la Melissa y me quieres dar otra, mire? Lo que vamos a aclarar, mire, me dio el anillo, el anillo. Sí, el anillo. ¿Pero vas? No, qué, no, qué, no, qué, no, qué, no, qué. No, no se puede hacer. Son pajes. Sí, esas son cosas de hombre, güey, los hombres no tienen memoria, esas. No, gracias, va. No, el anillo, 15 años de... Ah, yo ya iba por Nueva York. ¿A vos? Sí, sí. No, pero obviamente, yo cuando tenía una amiga, yo cuando le cambié la nieve, hasta que a mi amiga le regalé su iPhone. No, yo le... No, eso ya es... No puedo decir. No puedo decir. Mira, pues, capaz que ya es costumbre, ya. ¿Va, Miguel? Ya es costumbre, va. No, mira, pues, aquí ponle de que... De que Laura que hace tu iPhone, ¿no? No. Y dale con eso. Ahí va a decir, oye Siri, llamá a mi yerno, va a decir. Y me aparece en un puño, vos. Ah, ya se va de la que me levanta. Ah, la, la. No anda un puño detrás de la milicia, me causa la iPhone. Sí, es cierto. Ah, como quien tipo anda detrás de su garcita, así, ¿no? No, obviamente... ¿Yo también? Obviamente, mira, pues, obviamente la melisa no es fea, pues. No es fea. Ah, vale. Sí, sí. La la, ahora sí es fea, pues, la melisa no es fea. Ah, la la... Sí, yo voy a ver si soy fea, pero para... Cuando vos eras joven, digo yo que eras igual a la gente, mira tu futuro. ¿Mira tu futuro? Nada que verba, amigo. Mira tu futuro. Te parecen, enfocas la cara, no seas tu hijo perdido, vos decís que es tu nieto. Mira, nieto, sobrino, mira. ¿Pueda poner la cara ahí? ¿Qué te dice? Mira tu futuro. Mira tu futuro. Sí. Sí, es que no son familia, pues, bruto. ¿Puedes poner tu cara ahí? 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 No, madre de hijo. No se parece. No, no. Bien aquí, ¿te necesitas ahí? Ahí está el chico. Pues, obviamente, porque son familia, pues, güey. No, pues, mira, pues, aquí, pues, obviamente, nosotros, nuestro vocabulario, o sea, es otro rollo, nuestros chismes, nuestros rollo. ¿Puedes ponerle que yo no voy a modificar la persona que no está aquí? Simplemente, Michael le fui a entregar un detalle, dijo, yo quiero que todo el mundo se dé cuenta. Obviamente, cuando uno está enamorado, que todo el mundo se dé cuenta de quién es la persona, de quién es la persona que le gusta. Obviamente, una para ahuyentar el ganado y otra para que digan, ella es la chica que le gusta. Porque, como Michael, el cielo no tiene nada de nada, aunque te digan. Es que aquí, aquí no hay hombre fiel. Sí, todos son chuchos. ¿Solo yo? Ay, Dios mío, ¿de dónde son fiel? ¿Ves la cara de Miguel, pues? Sí. Exconvicto me dijeron, a ver, vos pareces exconvicto, porque eres tu pelo, me dijeron. ¿Y nunca te crees de tu pelo vos? Un mes, un mes. ¿Y nunca te crees de tu pelo? Sí, un mes, medio. Pero no me cae el pelo en la luna, ¿eh? Me pasa que Miguel, a ver cómo, pero no te crees de tu pelo, Miguel, Dios mío. Hay que echarle abono. No, depende de cómo estaba la luna, no estaba luna llena, no le crees más rápido. No hombre, si a mí va a crecer mi pelo de aquí hasta, a ver si me va a volver a crecer. ¿Pero no te estás echando, ni que te estás echando en el pelo? Caca de fuego. Por ahora no te está creciendo. Este huevo. Me va a parar mi cabeza ahí. Cuando vayas al concierto vas a estar haciendo así, pero con tu pelo. En el concierto que fui hace, como se llama, tenía mi, acababa mi colito. Ahora no tengo nada. Estaba así, ven. Uy, yo soy mero, mero, yo soy mero, Lucas. Tengo el pelo muy largo en mi cuerpo, bueno. O sea que Michael tiene dificultades, entonces. Yo quería aclarar esta situación con la, con la misa para que ella diga pues de que son solo amigos. Para que no haya problemas y, y la gente pues no, no ocurre mal. No mal. Pues yo no, pues yo no voy a poner en mal el nombre de nadie, mucho menos el de la misa. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces dicen misa esto, misa lo otro. O sea, la ponen en mal pues y la juegan no ponen en mal de nadie. O sea, la cosa es de que la misa se vea a explicar también y le den una oportunidad al público que ella es lo que siente. Y que él no está haciendo las cosas mal. Simplemente por un video no va, no lo va a juzgar a la gente mal a la misa. Ella, digamos, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo la llevará. O sea, ella no sé si trabaja con Pablo, con David, no sé. O sea, yo en esos videos no estoy muy metido ni se va. O sea, pero, eh, digamos, digamos así, eh, 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 la cuestión es de que, de que ella no quede mal aquí. O sea, con la cuestión con Marco, pues hay que hacer las cosas bien. Por eso es que hay gente que no me entiende que yo le estoy diciendo a Marco, hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que ni vos ni ella quede más delante del público. Yo creo que, que dos años se pasan rapidito. Ajá. Dos años se pasan rapidito y... Y el que, el que quiere, pues, a la ley, te hay que esperar, obviamente. Ajá. Mira, dos años, pues, en esos dos años, vos compras tu terrenito, haces tu casita, tienes tus cosas, pues, ya tienes 17 años en la misa, con la entras a pedir, inviertos, los planes suyos, se casan y todo. Viven felices económicos, ¿verdad? Viven felices para siempre, ¿verdad? Ajá. Pero, mientras tanto, ahorita, la cuestión, ah, ya te viste. Ajá. Pero, como en tu suegra, a la ladra. Yo le pregunto a Michael, ¿y eso para qué hace los pregúntales? O sea, ¿en serio a él le gusta la ladra, a la fiel? Ya te lo recuerdo como mil veces, ¿no? Entonces, ponerle de que esto no es show, no se está haciendo daño a nadie, simplemente son videos. Esto sí, sanamente, sanamente. O sea, que Michael quiera demostrarle al público que él quiere esperar y... y vas a esperar, vamos. ¿Qué estoy yo, pues? ¿O qué es que opinas tú? Pues yo... Yo siento que... lo que estás diciendo está bien, ¿verdad? Pero ponerme atención, puede dejar el teléfono. No me gusta que hagas eso. Yo... Yo... Yo opino de que lo que dijiste hasta ayer, pues, está... Yo... de mi parte, yo... yo no sabría esperar. Siento que, tal vez, la familia no me vaya a querer, pero me tiene que aceptar en algún momento, pero igual yo no voy a saber esperar en ese sentido. Ya que... mi amor por ella es muy... Y que si llega... Llega el tiempo y ya los dos tienen cierta edad, quieran o no quieran los familiares, papás o tíos, quien sea. Obviamente, si la persona quiere, pues... Más vale pedir permiso que pedir... Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿ah? En ese sentido, cuando yo conocía... Volviendo al tema de Elia... Cuando tenía Elia, acaba de cumplir los 18 años. Hace 10 años, ¿verdad? 10 años, ¿verdad? Como tenías... 7, 8... Estoy a empezar a sacar los mocos, creo yo. Pero está mía. Entonces vamos a ir a la misa. O sea, el sentido de este video es para no dejar en mal a nadie, pues... Que no los critiquen por... Yo como le digo, aquí a la misa, pues yo la tengo como buena persona. Eh... Simplemente que ya... O sea, es una amistad nomás. No sé cómo la... Cómo la mía en los otros videos, pero bueno. Vamos a ir a aclarar. Vamos, pa.